Juan de Dios Pantoja agrede a reportero por grabar a su esposa en un simulacro. Juan de Dios Pantoja protagonizó un altercado a las afueras de Televisa con el reportero Edén Dorantes, quien al parecer había grabado a Kimberly Loaiza mientras cubría el simulacro que se estaba llevando a cabo en la televisora. Al parecer, el reportero que suele esperar la oportunidad de conservar con alguna personalidad a las afueras de la televisora de San Ángel, empezó a cubrir cómo se estaba llevando a cabo el simulacro. Entonces, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza iban saliendo de las instalaciones de Televisa y el influencer creyó que Edén Dorantes estaba grabando específicamente a su esposa. Se acercó a él y de manera violenta le arrebató su teléfono. Kimberly Loaiza y Juan de Dios revelan detalles de su boda. Kim Loaiza y J.D. Pantoja llegan con la gira Bye Bye. Lele Pons. Kimberly Loaiza y Nicole García se disfrazan de RB Grande D, así respondieron las actrices originales. Todo lo sucedido fue captado por varias cámaras, ya que Edén Dorantes no era el único grabando el simulacro. Y cuando éste le pidió a Juan de Dios Pantoja que le devolviera su teléfono, pues era su medio de trabajo, se negó. Tú me lo diste cabrón, le dijo el esposo de Kimberly Lozaida al reportero con sorna, mientras le tocaba el rostro. Entonces Edén Dorantes le hizo saber lo que era obvio. Lo traes en la mano. Te estamos grabando. Sí, me lo diste, te estamos grabando. Es robo, expresó el reportero. Poco después, al percatarse que varias cámaras habían captado lo que hizo. Juan de Dios Pantoja le devolvió su equipo e intentó esconderse entre la multitud. A través de su cuenta de Twitter, intentó justificar sus acciones alegando lo siguiente, un periodista en pleno simulacro de sismo queriendo entrevistar a Kim. Se le pidió de favor que no era momento para eso, no entendió y fue demasiado invasivo y tuvo que actuar el tío J.D. Después agregó, ya ha pasado que en simulacros tiembla, es mejor estar alertas y seguir las indicaciones como son. Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por los usuarios, quienes le echaron en cara que alguien que pregona estar mentalmente estable no actúa de manera violenta y sin justificación.